Pues si te soy sincero, la verdad es que no lo sé. O sea, la verdad que he venido a disfrutar de otro día más. Venía jugando bien y hoy ha sonado un poquito la campana. Hemos empezado jugando muy bien. Me he encontrado muy rápido con tres verdes en el hoyo, seis, siete y ocho. Me he puesto cuatro menos. Y bueno, luego nos lo hemos creído un poquito más. Y hemos seguido jugando. Y al final el resultado ha sido gracias a los últimos años. Bueno, hemos terminado verde al dieciséis, verde al diecisiete y eagle al dieciocho. ¿Cómo has hecho ese eagle? Pues he pegado madera tres a green y tendría un pad de unos siete o ocho metros y la he metido. Bueno, ¿no esperabas tú un final así o...? No, la verdad que no me lo esperaba. La verdad que no me esperaba hacer nueve bajo par. ¿Es tu mejor vuelta en repetición? Sí, es mi mejor vuelta bajo par, nueve menos. ¿Sería tu mejor resultado en el Peugeotour? También, sería, sí. En el Peugeotour y en cualquier circuito. La verdad que no... Dieciséis menos no se consigue todos los días, ¿no? ¿Tú eres de Madrid? No, yo soy de Salamanca. ¿Y juegas aquí mucho? ¿En Lerma? Sí. No, jugamos cuando tenemos que venir, pues eso, al Peugeotour o al circuito de Madrid, que también tenemos que jugar, y eso es las veces que juego. ¿Has hecho buenas vueltas aquí, al circuito de Madrid? Bueno, jugamos al circuito de Madrid hace ahora unas dos semanas, y hice setenta, también contento, pero nunca un resultado tan bajo. Y ahora a las previas, ¿no? Y ahora me voy a las previas del Tour, sí. Voy a Bogoño, que se juegan ahora la semana que viene. Voy a Bogoño, que se juegan ahora la semana que viene.